¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más Bueno, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes Y en esta ocasión, como están, vieron el título de este video Vamos a comentar la última presentación de Nelson, el representante de Guatemala en la Academia 2022 Como ya les dije en los videos anteriores, trataré de no hacer tantas pausas Va a ser más una reacción como tal, pero sí tengo que editar el video para evitar copyright Así pues sin más, vamos a comenzar Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, 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 y Con los ojos cerrados te seguí ¿La sinceridad de él cuando canta? Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Una canción ultra, mega complicada Llega Llega Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Es que esa canción es ultra, mega complicada Porque Mario Domi, los vocalistas de Camila, pues son tenores Y la voz de Nelson no es tan aguda como tal Obviamente creo que tuvieron que bajarle unos tonos a la canción Además de eso, la transición de registros de pecho a falsete Pues es ultra, mega complicado Pero lo que yo reconozco aquí en Nelson es que desde el inicio Cuando él te canta es tan sincero Es sin tanta cosa Sin como que apantallar Y tiene su forma particular de poder interpretar O sea, utiliza, es No sé, su cuerpo lo utiliza para poder Es bastante expresivo Es que es muy complicado Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Eso es Cuando estoy a punto de olvidarte Eso es la entrega Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí La humildad Si hoy estoy mejor Sin ti O sea, lo está dando todo Mis respetos para Nelson Creo que yo vi la audición en Guatemala Y también vi la última audición Que ellos hicieron para poder entrar a la academia La que fue en la conferencia de prensa Miré que a Nelson se le olvidó la primera canción Entonces yo dije No sabía qué esperar de Nelson realmente Cuando vi eso Y poco a poco me fue sorprendiendo Y le digo algo también Es admirable porque antes de entrar a la academia Él estaba recibiendo hate desde Guatemala Muchas personas estaban comentando Obviamente parte de su sexualidad También estaban comentando Lo estaban atacando por su doble nacionalidad Me entristeció un poco Medio así como que La gente no debería ser tan cruel Que él como todos los demás Están luchando por un sueño Como vino a callar a muchísimas personas De gente que no lo estaba apoyando Y empezó a ver Cómo se estaba levantando Gracias a su trabajo Gracias a su empeño Gracias a su humildad Porque les digo algo Voces buenas Hay muchísimas en el medio Pero tiene algo Él tiene una luz Tiene humildad Tiene sinceridad cuando canta Además de eso El participante más versátil Dentro de esta generación Y al que le ponían Las peores canciones Que podían existir Pero él venía Y las levantaba Hacía de una mala canción Una buena interpretación Y es algo que No cualquiera puede hacer Para mí es un grande Y de verdad Espero verlo En lo más alto Con su personalidad Con su humildad Con su forma de interpretar Que no en cualquier parte Se pueden encontrar Para mí es un ganador Y también Sigo insistiendo Que me sacó de onda Un poco su cuarto lugar Pero ya no es momento Para pelear Es momento para apoyar A sus favoritos Pero bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que es lo que piensan Acerca de Nelson Si les gustó Si no les gustó Creo que al final Les voy a estar regando Mis redes sociales Para que ustedes sepan Cuando vamos a subir Un nuevo video Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima